Tengo ganas de orinar. Te pago una buenita forma de empezar esta grabación. Me parece muy bonito porque estamos acá hace una hora y no me habían dado ganas de orinar hasta que dijeron grabando. Escuché a alguien que dijo que tenía un truco para no dormirse manejando en carreteras largas y es aguantarse una orinada. Pero riesgoso el truco, ¿no? Es posible que no te morís de un micro sueño pero se te explota el riñón. Dicen que si uno no orina mucho tiene problemas de erección. ¿Qué? Que si uno no orina cuando es, puede tener problemas de erección. Muchachos de cincuenta y cincuenta. ¡Mira, mira! Los hubieras dicho, ¿qué otras cosas de tener una buena erección? Vamos a hablar de otra cosa y terminamos en este tema. No, por ejemplo, a mí me dan ganas de orinar cuando ya estoy listo. ¿Para qué? Y me mojo las manos por alguna... Por ejemplo, me cepillo, ya estoy vestido todo. Ya había orinado. Me cepillo para salir y me mojo las manos y veo... Yo no sé qué sensores hay acá en las manos que... De uno es como... Pero una orinada no es grave. Pero si me voy... De volverse no es grave, pero una orinada... Pero me empujo. Y sé que no puedo ignorar esas ganas porque soy consciente que las tengo. Entonces como que empiezo a tantear 40 minutos manejo... No, me morí. No, no, me pasas de... ¿O será que me estoy cepillando mucho? Hasta usted está metiendo el cepillo. ¡Gracias!